¡Hola gente! Soy Bebo de Altajuca y hoy les quería hablar sobre cómo hacer que no se les queme el tabaco. Es importante saber que existen diferencias en cuanto a lo que es resistencia al calor de las diferentes marcas de tabaco. Existen tabacos negros que son en base a hojas de tabaco estilo Burley. Son tabacos que tienen más intensidad de nicotina y muchas veces más intensidad de sabor también. Y existen tabacos de hoja Virginia que son los tabacos de hoja rubia que no tienen tanta intensidad de nicotina. Pueden tener mucha intensidad de sabor pero son más suaves en términos generales. Esto los hace un poco menos resistentes al calor. Pero también es muy importante saber que la cuestión de la resistencia al calor no está ligada solamente al tabaco sino a cómo se fuma. Existe una forma correcta o adecuada de fumar narguile para que el tabaco se consuma de forma pareja y no tenga gusto a quemado. Que toda la sesión sea el mismo sabor y que no tenga esta cuestión del sabor a quemado. Una sesión narguile no tiene que saber a quemado ni al principio, ni a la mitad, ni al final. Y para eso es importante saber cómo fumar. Las caladas o las inhaladas se hacen profundamente hacia el pulmón y se saca todo el humo. No se retiene el humo. Tampoco hay que fumar suavecito. Porque eso lo que va a hacer es que el calor solo pegue en la parte superior del tabaco y no llegue a toda la cazoleta. Generando así la posibilidad de que se queme el tabaco y que sepa ha quemado más rápido. Entonces es importante que si ustedes le invitan narguile o juca a alguien le hagan una pequeña introducción a cómo se fuma. ¡Gracias!